Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Desde cumpleaños, la edad no aparece en la torta. Por el contrario, hay un signo de interrogación. Eso pasa después de los qué? Después de los cuántos? De los veinte. No, yo todavía la ponga. Yo creo que es porque de los treinta. Yo creo que la interrogación es muy chistosa. No, les voy a ser sinceros. Yo he visto, y me corrigen, pero yo he visto, por ejemplo, que la gente, hasta que llega a los treinta, saca pecho. ¿Cómo hay? De ahí para arriba, ya no quieren poner nada. Con el treinta, con el treinta. Y de ahí para adelante, signo de interrogación. Interrogación. Ovelitas, ovelitas. Pero hay una forma de que uno siga sacando pecho, y es, las personas comen años. Que le dicen, por ejemplo, yo tengo cincuenta. ¡Uy, usted! Y se ven ahí como de cuarenta. Entonces, la gente sigue diciendo, o sea. Pero uno puede llamar a una velita. Eso, a una velería. Ahí es donde venden las velas. A una velería. Para preguntar, ¿cuál es la edad que más se vende? ¿Seguro? Es el interrogante. ¿Me da, por favor? ¿Cuál es la edad que más se vende? ¿El interrogante? Ajá. El interrogante. Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Año! Top número diez. Hay aguardiente y borrachos en el cumple del niño que ajustó apenas dos añitos. ¡Oh, Dios! Yo nunca he entendido eso, como un bautizo, o una primera comunión, o una piñata, termina con adultos, eunas. No, no. Es lo que hice. Pues sí, puede pasar. Los niños están jugando allá. Claro, pero, digo que no tiene sentido. O sea, puede pasar, pero no tiene sentido. No es la regla de la celebración. Claro, qué triste. Estamos en Colombia. Justo, duro, a los adultos borrachos descuidando a los niños en la piñata, mientras se pegan con un palo. Se van todos los niños. Claro, sí, los papás borran. Papá, papá, ¿por qué quedo todo borracho? Papá, no me abra los regalos. Papá, no me pegas. No me abra los regalos. ¿Qué es eso? No me pegas, papá. Oiga, mamá. Oiga, mamá. Años. 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 Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. Años. Señor de los números. Top número 9. No es siempre ir. Uy, hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. Años. Fiesta sorpresa. Con los amigos escondidos en la casa y usted llegó directamente a hacer seco. Uy. Uy. ¿Qué se hizo? Esperen un momento. Espérenlo. Silencio, silencio. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Pero a ustedes les gustan las fiestas sorpresas o mejor que les avisen? No. 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 A mí sí me gustan las sorpresas. O sea, me parece chévere cuando le dicen a uno, no le dicen qué le van a hacer, pero ahí te tenemos una sorpresita. Por ejemplo, así si para el viernes un desayunito y no sé qué. Y que no me diga que van a pedir desayuno, pues sí. Eso. Estoy de acuerdo con Karen. Pero no es muy triste, por ejemplo, a Nata que cumplió hace como tres semanas y nadie la llamó el domingo. ¿Cómo que no? ¿Ustedes tres? ¿Usted qué sabe de mi vida privada? Ella no esperó todo el día como una fiesta sorpresa. O sea, si a uno no lo llama todo el día, ¿será que ahora me van a decir sorpresa? ¿Será que ahora nadie hoy? Ay, no, no, nadie. Eso está como un amigo que me llamó, no, 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 un amigo que me llamó como a las siete de la noche porque resulta que se le olvidó el cumpleaños de la esposa. Imagínense, o sea, fue terrible. Muchos años de casados, se le olvidó el cumpleaños y resulta que a esa hora se acordó y lo que se le ocurrió fue, adivinen qué. ¿Fiesta sorpresa? Claro. Entonces a las siete de la noche nos empezó a llamar a revolotear a todo para que ella pensara, claro, que se le había, o sea, que se había acordado, pero que estaba fingiendo que no se había acordado en todo el día. Ah, tremendo, pobrecito, pero sudaba, joven madre. No, pero se volvió, Max. No, claro, pero fiesta sorpresa solo vino Karencita. Asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Años! Top número ocho. Nadie nos saludó porque cayó domingo y los domingos nadie ve Facebook. Nadie ve Facebook. Es que es donde se ve la gente que verdaderamente te conoce y te quiere. Nadie ve Facebook. Mis amigas estaban planeando mi cumpleaños como 20 días antes. Nadie. Esos son ustedes. Los lunes. En Facebook los mensajes son, feliz cumpleaños atrasado, Nata. Feliz cumpleaños atrasado. Sí, así fueron ustedes. Pero como ustedes no son mis amigos, pues, bueno, se deja pasar. No, 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 yo me refiero al resto de los que cumplen años los domingos. Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Años! ¡Años! Insólitos. Nadie se los creería. Solo en Colombia. ¿Qué números para cuáles qué? Top número siete. La torta dice 15. Y la señora que cumple parece 51. ¡Qué raro! Ah, es que le pusieron malos números. Se los invirtieron. Se los invirtieron. ¡Ah! ¡Ay! ¿Entendré tantas cosas? ¡Claro! ¡No me ha dado cuenta! O sea que la de 61 pone 16. ¡La de 16! ¡Oigan, no lo había pensado! ¡Claro! Clarice. ¡Nos tiraron! ¡Ay, estás claro! ¡Hechos asombrosos! La de 70 pone 7. Ah, no, se exagero. Sí, no. ¡De cumpleaños! ¡Top número seis! ¡Uy, el seis, el seis! El amigo que le regaló una botella de whisky, se la está tomando él mismo ahí y no le dejó. ¡Sí! ¡Oh, oigan, no! O sea, se la regaló. ¡Qué pide! Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. A ver si Karen lo dijo que yo iba a preguntar. Exacto. Yo llevo una botella de vino o de whisky a una celebración donde David... ¿Hay que destapar la botella con esas presenciales? Pues sería lo más chévere, sí. Yo tengo la misma discusión porque digo, si Karen me la trajo a mí, yo decido si la destapo esa noche. Claro, el dueño decide, el dueño decide. Pues sí, pero es chévere compartir. Claro, pero no es para todos. Justamente de eso se trata. Si, por ejemplo, es que yo creo que es distinto. Estamos en mi casa, viene David y dos personas más. Somos poquitos y trajo la de whisky bien, pero viene David a una piñata y estamos veinte. Y no, pues la de whisky no era. No, guárdela. Yo tengo, por ejemplo, la misma duda, si yo tengo una torta y entonces yo sé que esa torta de chocolate le encanta a Karen. ¡Guárdela, guárdela! Y se la llevo. Yo espero que Karen, después del almuerzo, comparta la torta o que ella decida si se la traga sola. Es el postre. Pues ya puede, sí. Pero sería muy odioso si no la comparte. Era para mí, no era para todos, era para mí. Estoy de acuerdo con Karen. El mejor regalo para mí es alcohol. Entonces, por ejemplo, en mis cumpleaños los amigos traen trago, pero todo es para una mesa y al final veo y no quedó nada. No, entonces no es un regalo, es la vaca. Sí. No, no, no. Pero es que el regalo es disfrutar con la gente, emborracharse todos. Todos presentan la botella como regalo. ¡Max, feliz cumpleaños, botella de ron! Exacto. Entonces la pongo ahí. ¡Max, feliz cumpleaños, media de ron! La pongo ahí. Y uno que me lleva algo especial, se separa del grupo y me dice, Max, guarda esta que es solo para ti. ¡Oh! ¿Y lo besas? ¿Y lo besas, Max? No, 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 guardo la de whisky. ¿Le coge la cola? No, solo guardo la de whisky. Hechos asombrosos. En las fiestas de cumpleaños. ¡Año! Extra. ¡Año! ¡Extra! 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 El papá de la quinceañera no llora porque su hija ya está en el paso a ser mujer, sino por la cuenta de la recepción y del mariachi. ¡Ja, ja, ja! Pero eso ya se sabe. Eso ya tiene que ir ahí embalado. Sí, sí, es más, ni siquiera llora porque ella está bailando con un reggaetonero muy feo. ¡Ja, ja, ja! No, está bailando especialmente el mariachi. Hechos asombrosos. En las fiestas de cumpleaños. ¡Año! ¡Cumpleaños! ¡Año! Señor de los números, por favor. Top número cinco. ¡Asombroso! El esposo le regaló un bono para ayudarle con los quehaceres del hogar, sabiendo que es su obligación. ¿Cómo así un bono? El bono es cuatro trapiases esta semana, te amo. ¡Uy, galón! ¡Uy, galón! ¡Qué sé eso, Max! Sí, ese regalo muy... Sí, hay muchos. Hay muchos que dan unos bonos ahí de estas cosas. Lavada de platos el domingo. ¡Te quiero! ¡Ay, qué horrible! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pues sí, es muy triste para que no lo vuelvan a hacer. Son malos regalos y misteriosos. Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Años! 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 Top número cuatro. ¡Hola! Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Años! Una tía cantó al final... ¡Hasta el año 2000! ¡Oh! Y ese año ya pasó. Estuvieras tío muerto. No, no, no. Pero, ¿se puede cantar hasta el año 3000? Sí, claro, Garecí. ¿Para que llegue el año 3000? Falta todo. Pues sí, claro. Sí, sí. Hay algunos osados que cantan... ¡Hasta el año sin fin! Sin fin, qué año tan misterioso. Sí, el año sin fin. Bueno, hasta que se muera. Sí, qué raro. Pero otro amigo cantó algo que me gustó y es lo que aplico yo ahora. ¡Hasta el año! Y se 가. ¡Qué desasina! A mí me gusta. Me parece que es positivo eso. ¡Hasta el año sin COVID! ¡Sin COVID! ¡Uy! Porque se va a morir en tres años. Pero es que el COVID se puede acabar en dos años. Mijo, no creo. En fin, esto es hechos asombrosos. Uy, un montón hasta la eternidad. Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. Top número tres. La ha llamado el mozo todo el día y no le ha podido contestar porque el marido está ahí pendiente. ¡Año! Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Año! No se despeguen porque en segundos vienen los hechos más asombrosos. ¡Ostos! ¡Ya me he conocido los números! Top número dos. Algunos recreacionistas se atrevieron a usar el tapabocas como tapaojos para los juegos de gallinas ciegas. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No has visto eso? Para romper la piñata. Para romper la piñata. Increíble. Es más práctico. Sí, sí. Tengo fotos. ¿En serio, Max? Tengo fotos, sí, sí. Pero ¿qué están haciendo, no? Y los niños con la nariz y la trompa ahí. Si hay un recreacionista, no lo está haciendo, le acabamos de dar una idea. Una mala idea. Porque luego se lanzan todos los niños a esa piñata sin el tapabocas puesto. Igual. En fin. Estos son hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Años! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Extra. ¡Extra! ¡Un extra! ¡Un extra! ¡Ja, ja, ja, ja! Y uno los ve a bailar con la letra. A mí me avergüenza ajena. Y eso que no soy papá. Y yo... ¿Saben qué? En estos días iba en un taxi. Y yo la verdad me cuido mucho para decir mis cositas, sobre todo en el informe investigativo. Como no... Que los niños no escuchen cosas raras. Y el taxista tenía un reggaetón. Me lo paró el taxi. Y yo... Pero yo porque cuido mis palabras y ese reggaetón diciendo unas cosas increíbles que ni siquiera me atrevo a repetir. Horrible. Ajá. Horrible. Horrible. Y ahora se lo ponen a los niños en las fiestas. Horrible. Todas las canciones hablan de lo mismo. Mujeres drogadas entregándose en las discotecas. Y es que a mí... Mejor hay otro extra. Aparte, porque hay gente que dice yo no le pongo reggaetones que no tengan letras pesadas. A mí lo único que me parece triste es que yo me acuerdo que yo en mi casa escuchaba muchos géneros. Porque mi papá escuchaba boleros, tenía una primita que escuchaba rock. Luego mi mamá escuchaba baladas, no sé qué. Entonces es como conocer el mundo a través de la música. Y ahora siento que conocemos solo la misma música. Gracias. Extra. 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 Gracias, carecitas. Extra. Otro extra. Otro extra. Yo sé. Oye, sí. O sea, tan rara. Pero es lo que la gente espera en las piñatas. Cuando cumplió Mila hicimos una piñata que solo estábamos pues muy poquitos. Mila, Simona, una primita y nosotros. Y cayeron cuatro cosas. Y yo, mamá, pero la piñata cómo va a tener solo cuatro cosas. Y yo, ah, pero son de calidad. Y es verdad. Y es verdad. Es mejor que caiga un libro de principito a que caiga cuatro pelotas. Uy, no, no, no. No, no. No, no. Espectajero. Claro, sí, sí. Sí, tampoco. Es increíble, ¿no? ¿Qué van a decir del principito? A ver, ¿qué van a decir del principito? No, no, no. Necesita, espacio para todo. Y en una piñata, pues uno, lo de niño lo que espera es un libro del principito. No, yo creo que hay niños que sí esperan un libro del principito. Relojes digitales caen de allá. Hay unas en los ochentas donde caían dólares. Uy, 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 uy. Uy, quieto. Quieto. Señor de los números. Por favor. Top número uno. Sonaron esos setestas. Hechos asombrosos en las fiestas de cumpleaños. ¡Años! 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 Aunque en la fiesta todos son rockeros y metaleros, para celebrar está sonando el cumpleaños de Diomedes. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro, ¿no? ¡Eva! 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 Sí, claro. ¡Eva! Pero ¿sabes por qué es Pollito Maxito? Pues porque no hay una así de Guns N' Roses. Si hubiera una que... ¡Exacto! ¡Claro! ¿Por qué los grupos de metal y de punk no hacen una de cumpleaños? ¡Ay, no! ¡Para su público objetivo! Hay una de Eversmith que dice... ¡Have a happy birthday! ¿Se las pongo? Pero escuché muy rosadita, Claricita. No, pero ¿por qué yo no sé cantar? En Colombia solo sirve Diomedes. ¡No, no, no! Y el cumpleaños. Por eso, feliz cumpleaños atrasado, Nata. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no!